Bueno Damos gracias al Señor tome su lugar en esta tarde es un gozo estar aquí damos gracias al Señor Feliz Navidad comenzamos esta etapa navideña es en fin esa etapa maravillosa donde Dios está allí Obrando en medio de este año 2020 celebramos esta temporada navideña Cuantos de ustedes están listos para recibir la palabra del Señor Ok hoy estamos con nuestra serie de sermones ven a casa para navidad Estamos llamando a toda la congregación para que regresemos a lo básico al significado de esta navidad Y el día de hoy quiero comenzar con una ilustración no sé si a usted le ha pasado Pero la navidad es algo precioso las luces están allí por doquier la comida que comemos que compartimos Los regalos verdad que estamos pensando que vamos a dar o que vamos a recibir La navidad nos remonta a una temporada especial a cada uno de nosotros Los villancicos por ejemplo lo que cantamos el día de hoy estos cantos navideños que nos remontan a esa historia de navidad La familia las invitaciones a comer ahora en estos días no se puede tanto por lo que pasa con la pandemia Pero cualquier situación durante la temporada navideña es una excusa para celebrar para compartir Y qué dulce es la navidad bueno este año quizás no podemos hacer algunas cosas que solíamos hacer No podemos ir a todas las fiestas que quisiésemos ir o a las reuniones que quisiésemos tener Pero lo que sí sabemos es que Dios está obrando no sé si recuerdas alguna vez que te regalaron un obsequio Te dieron un regalo y lo pusiste en algún lugar y quizá pasaron años y está todavía en una caja O pasaron años y fue relevante en ese momento para ti pero después de muchos años ya no sabes ni dónde está Está como el regalo que le dan a los niños chiquititos y le dicen mira el juguete y el niño agarra nada más la caja Se pone a jugar con la caja no sé si le ha pasado eso bueno al crecer y madurar nuestra lista de deseos Comienza a cambiar y si yo comienzo con esta pregunta qué deseas para esta navidad cuál sería la respuesta Qué deseas para esta navidad bueno yo creo que tangiblemente queremos algún tipo de regalo Pero intangiblemente todos necesitamos de la paz y por eso en esta ocasión hemos titulado este mensaje Ven a casa para navidad ven a casa para la paz y vamos a comenzar con el versículo clave de esta serie Que es encontrado en Juan capítulo 15 versículo 7 que dice lo siguiente es una invitación del Señor Jesús Que dice así dice si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pueden pedir lo que quieran Y les será concedido se imagina eso que el Señor nos diga a nosotros bueno pidan lo que quiera Y les será concedido de acuerdo a su voluntad la invitación que nos hace el Señor Jesús el día de hoy Es una invitación para recibir la paz para venir a la paz que él solamente nos puede dar Hoy vamos a concentrarnos en el mensaje dado a José que irrumpió esa paz que José tenía Te ha pasado que estás muy pacífico y de repente llega una noticia que irrumpe tu paz Llega una noticia que irrumpe con la paz que tenías eso le pasó a José y quiero que vayas a San Mateo Capítulo 1 del versículo 18 al versículo 25 vamos a estar viendo esto el día de hoy Dice así la palabra del Señor vamos a leer lo que pasó en esta primera navidad porque algunos piensan Bueno la navidad está llena de regalos, está llena de decoraciones, está llena de luces Pero la primera navidad no fue tan pacífica he aquí el relato bíblico dice este es el relato De cómo nació Jesús el Mesías su madre María estaba comprometida para casarse con José Pero antes de la boda que se realizase dicha boda mientras todavía era virgen quedó embarazada Mediante el poder del Espíritu Santo José su prometido era un hombre bueno y no quiso avergonzarla En público por lo tanto decidió romper el compromiso en privado mientras consideraba esa posibilidad Un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo lo siguiente José hijo de David le dijo el ángel No tengas miedo de recibir a María por esposa porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta Miren la virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel que significa Léalo conmigo Dios está con nosotros cuando José despertó hizo como el ángel del Señor le había ordenado Y recibió a María por esposa pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo Y José le puso por nombre Jesús La primera Navidad no fue nada pacífica como muchos se la imaginan No estaba llena de luces, de cánticos, de regalos, de artículos, de villancicos No es lo que vemos el día de hoy La primera Navidad fue algo en un sentido contrario a lo que nosotros vemos y experimentamos en nuestros días O lo que ven de nuestra sociedad ¿Cómo experimentar la paz en medio de una noticia que nos quita la paz? En la vida real nos pasa esto y aquí algunas características La primera es que hay una irrupción que precede a la paz Antes de que tú tengas esa paz hay algo de irrupción Es decir hay algo que rompe con esa paz Este es el relato de cómo nació el Señor Jesús el Mesías Su madre María estaba comprometida con José Usted sabe este relato lo ha visto en la película de Navidad Que siempre ponen en nuestros países no La película del Señor Jesús dice que José estaba por casarse Te imaginas como un hombre comprometido Un hombre que tiene las ilusiones de cómo va a ser ese tipo de matrimonio Un hombre que tiene a su prometida aquí en el corazón Que se va a casar, que va a tener vida Y de repente le llega la noticia de que hay un embarazo inesperado Hay una noticia inesperada es lo que nos dice el versículo 18b Dice que José ya estaba con los planeamientos para lo que se iba a denominar la boda Cuántas hermanas se acuerdan de su boda Levante la mano las alcanzo a ver Algunas ni se quieren acordar Otras se acuerdan y dicen no pues no es la boda que yo quería Otras dicen uy qué bonita boda Otras ni siquiera la quieren acordar Pero las mujeres se emocionan con las bodas Ayer tuve la oportunidad de hacer una boda para uno de mis discípulos allá en McAllen Y entonces en medio del frío venía la novia así pero venía con la cara reluciente Y el novio estaba al frente con el frío pero cuando vio a la novia lloró Cuántos hermanos lloraron cuando vieron a su esposa A su futura esposa Yo no lloré pero lloré por dentro hermanos Lloré con mucho cariño Una de repente mis queridos hermanos viene la noticia inesperada Viene un embarazo inesperado y estás bien y viene la irrupción a la paz Viene algo que no esperas Este año hemos recibido muchas cosas que no esperamos Hemos recibido noticias difíciles Hemos recibido una pandemia global Hemos recibido circunstancias adversas que nos han cambiado el rumbo de nuestra existencia Un embarazo, un embarazo inesperado, una noticia inesperada Dice sea yo que había concebido del Espíritu Santo La Trinidad es decir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Jesús fue engendrado dice aquí por el Espíritu Santo Es una persona consciente y viviente Y nos habla de que aquí José recibe esa noticia Segundo José también tiene una decisión prudente El versículo 19 dice José su marido como era justo y no quería infamarla Quiso dejarla secretamente José era un hombre con temor de Dios No pensó en el castigo más grande para su prometida Aun si hubiera sido un error Él quería protegerla Esa es una grata lección para todos nosotros Nosotros decimos el que me la hace me la paga ¿No? Salió embarazada y ahorita me las va a pagar María, María tiene que enfrentar el juicio José fue un hombre prudente y dice que no quiso infamarla Dice una traducción No quiso que fuese a ser juzgada de manera pública Sino que hizo una decisión prudente Somos prudentes con nuestras decisiones Pensamos antes de actuar José fue justo es decir correctamente relacionado con Dios Inspirado por el Espíritu Santo José no fue a infamar a María sino que José fue prudente Necesitamos pedirle prudencia al Señor Cuando vienen circunstancias adversas a nuestra vida Necesitamos pedirle prudencia al Señor Aquí el término se refiere específicamente a obedecer la ley del Antiguo Testamento Aunque nadie es capaz de obedecer perfectamente la ley de Dios Jesús sí cumplió la ley pero José fue un hombre temeroso de Dios Y aunque tenía que cumplir la ley no quería añadirle No quería hacer que su prometida pasase por el ridículo del público No quería ponerla en manifiesto dice aquí como en Deuteronomio Tenía que dejarla en manifiesto Él lo quiso hacer en privado dándole carta de divorcio Antes de que estuviesen juntos en la antigüedad cuando se comprometían Ya estaban casados ante el público ellos ya estaban casados Se imagina no es como ahora que le dan el anillo y después del año Dijeron ya no me voy a casar contigo lo pensé muy bien y vamos a darnos Otro año más hermana si le está dando tres años ya no se casó con usted Busque otro verdad pero en la antigüedad no era así cuando eran comprometidos Ya se determinaba que eran casados y entonces se tenía que romper el compromiso Como si fuese una carta de divorcio Se imagina el peso que había en José en esa primera navidad Él tenía las ilusiones de una familia y su esposa le sale embarazada Cuántos varones se pueden poner allí como varón usted que hubiera hecho No me diga usted que hubiera hecho varón José fue un hombre justo porque él buscaba de Dios Así vienen las noticias inesperadas vienen a irrumpir nuestra paz Vienen a quitarnos nuestra paz vienen a quitarnos nuestro gozo Y el día de hoy el mensaje del evangelio es un mensaje que aunque nos quiere irrumpir la paz Aunque vengan noticias inesperadas aunque vengan circunstancias adversas Nosotros creemos que Dios está obrando y que Dios está haciendo cosas maravillosas en el 2020 Y el 2021 va a ser un año de mucha cosecha como lo ha sido el 2020 Amén Ya estoy calentando hermanos Número dos un mensaje que provee tranquilidad Ahora veamos el mensaje el anuncio dice mientras consideraba esa posibilidad José está pensando me divorcio no me divorcio la dejo no la dejo lo voy a hacer en privado Entonces viene el mensaje aquí viene un ángel del Señor se le apareció en un sueño José hijo de David le dijo el ángel note que eso es importante hijo de David Está hablando de la dinastía está hablando de dónde venía de la procedencia del linaje Dice no tengan miedo de recibir a María por esposa porque el niño que lleva dentro de ella Fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamará Jesús porque él salvará su pueblo de sus pecados Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta El profeta que anunciaba años atrás esta palabra miren la virgen concebirá un niño Dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel que significa Dios está con nosotros Dios con nosotros Este es un mensaje que provee tranquilidad un mensaje que llega a tiempo versículo 20 Un mensaje que llega a tiempo el mensaje de Dios siempre llega a tiempo cuántos creen eso El mensaje de Dios siempre llega a tiempo antes de que cometamos una barbarie una barbaridad Él nos habla nos dirige para que no cometamos los errores más difíciles de nuestra vida El Espíritu Santo nos dirige el Espíritu Santo nos habla al oído el Espíritu Santo nos trae a colación La palabra que hemos aprendido y entonces el anuncio angelical viene a traer tranquilidad a José José se encuentra divagando no sé si a usted le ha pasado que en una noche no puede dormir O durante el día tiene ansiedad por alguna circunstancia tiene que tomar una decisión Y de repente el Señor le pone un versículo bíblico cuánto les ha pasado O el Señor le pone una palabra o de repente un hermano o una hermana le llama Y le dice bueno esta palabra del Señor oro por ti el Señor me puso a orar por ti Porque el Señor siempre llega a tiempo yo me imagino de que José estaban dándole vueltas Las posibilidades de quién sería o de quién sería el autor del hijo que iba a tener su prometida Quién sería el hombre no me imagino que tendría muchas dudas en su mente Como muchas veces lo tenemos nosotros nos da vueltas y vueltas la cabeza y nos está pasando allí Muchas situaciones y no hay explicación alguna pero de repente llega el mensaje del Señor Mientras cavilaba sobre el asunto en las altas horas de la noche frustrada estaba su perspectiva De una vida en un futuro con María frustrada y desecha estaba la posibilidad de tener un hogar Como él pensaba frustrada estaba el hecho en su corazón de que la familia que él quería tener Era la familia que estaba pasando allí frustradas estaban todas esas posibilidades Y de repente llega el mensaje del Señor así nos pasa a nosotros este año cuántas cosas no se frustraron En tu parecer o en mi parecer pero en el parecer del Señor no amén el Señor siempre llega a tiempo En el último extremo el Señor mismo se interpuso el Señor llega allí y le dice José hijo de David Notemos que le dice hijo de David le dice tú sabes quién eres eres del linaje de David Nada más quiero que te ubiques José en estos momentos te voy a traer la historia bíblica de la antigüedad Las profecías se están cumpliendo y el mensaje de tranquilidad viene aquí no temas de recibir a María tu mujer Y ese mensaje resuena en nuestra mente en nuestro corazón y en nuestros oídos el día de hoy No temas no temas no temas iglesia no temas Park City Baptist Church no temas Park City en español No temas familia ponle allí el apellido no temamos porque el Señor está con nosotros y aunque venga la intranquilidad El Señor está aquí dice no temas sabes si yo pudiera resumir un título para el mensaje de la Biblia Sería no temas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento como que hay allí Esa máxima la vemos allí vemos esa máxima expresión todos los días donde el Señor dice no temas No temas recuerdo hoy en la mañana no temas recuerdo mañana en la mañana no temas recuerdo en una semana No temas porque Dios está con nosotros un nombre que trae paz y salvación versículo 21 dice y dará a luz un hijo Y llamará a su nombre Jesús y ahora sí ya se despertó llamará a su nombre Jesús después viene Manuel ya se me adelantó Llamará a su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de quién de sus pecados dice tú como padre legal de él Ok el mensaje viene tan descriptivo que le dice a José tú como padre legal le tienes que poner este nombre Jesús En hebreo quiere decir Jehová el Salvador en griego quiere decir Jesús el más dulce y fragante de todos los nombres Para el pecador consciente preocupado pues expresa brevemente y melodiosamente la obra y función salvadora de Cristo Jesús Porque él salvará al mundo de sus pecados el énfasis aquí es que él salvará él es el salvador de toda la humanidad Él es mi salvador él es tu salvador ese es el mensaje de la Navidad a su pueblo vino y las ovejas perdidas de la casa de Israel En primera instancia no le recibieron constituían el único pueblo que él tenía en ese entonces por a través de ese pueblo Había una separación entre Dios y la humanidad y entonces había una palabra profética ese silbido del antiguo testamento Que vendría un Mesías y ahí lo vemos derribada está la pared intermedia de separación El pueblo salvado completamente incluía a los redimidos para Dios por su sangre carmesí Todo el linaje toda la lengua y toda raza nación se iba a postrar delante de ese bebé por siempre y para siempre Claro no se quedó en un bebé como algunos adoran al bebé no algunos se quedaron con la imagen de baby Jesus Y adoran al bebé Jesús no Jesús nació creció verdad vimos su gloria dice la palabra de Dios Dice que él fue tentado en todo y por todo pero sin pecado murió resucitó y espera la diestra del padre Jesús salvará el castigo eterno pagando la pena impuesta por Dios por los pecados que es la muerte Porque la paga del pecado es muerte más la dádiva el regalo de navidad más la dádiva de Dios es vida eterna A través de quien Cristo Jesús si no hubiera sido por ese bebé de Belén usted y yo no tuviéramos ningún sentido De estar aquí en este día no pudiéramos dice el apóstol sería van a nuestra predicación y sería van a la fe Porque no hubiera resucitado Cristo de los muertos los judíos el pueblo escogido de Dios Los descendientes de Abraham y aquellos que aceptan a Jesús son salvos de sus pecados y todo aquel que cree en él La palabra pecado armatía responde aquí responde a jata ambas palabras tienen dos significados errar un blanco un camino y apartarse de Dios Sabes que es pecado errarle al blanco eso significa pecado no cuánto les gusta tirar no 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 vamos así con la flechita Errarle al blanco a veces yo soy como yo he ido algunas veces y como que estoy así como que yo le erro varias veces y me traen después así la foto Y digo uy pues como que estaba muy lejos no así es el pecado de nuestras vidas le erramos al blanco Dios quiere que le peguemos al blanco Pero le erramos como estamos separados de Dios y la palabra de Dios dice que a través de Jesús ya no le vamos a errar al blanco Que a través de Jesús él viene y lava nuestros pecados y en una comunión y dependencia de él podemos tener vida eterna Podemos tener significado propósito podemos tener dirección ya no le vamos a errar al blanco ya no vamos a perder el tiempo Ya no vamos a ir a una vida sin Cristo porque ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón y el que tiene a Cristo tiene la vida Amén él salvará al pueblo de sus pecados dice una paz que permanece para siempre dice aquí la sagrada escritura Si usted se da cuenta que ahora sí los que estaban diciendo de Manuel una paz que permanece para siempre versículo 22 y 23 Dice Emanuel la traducción que usted y yo crecimos dice que traducido es Dios con nosotros Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor a través del profeta cuando dijo he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo José José entiende recuerda la palabra de Dios y entonces el mensaje a José fue te acuerdas José que ese es el mensaje profético José se está cumpliendo esa palabra el día de hoy José hoy eres un recipiente de la gracia redentora de tu padre Hoy estás escuchando ese mensaje profético y estás siendo un testigo fiel y es más Dios te va a usar porque tú le pondrás el nombre Jesús salvará al pueblo de sus pecados y ese Jesús no se va a ir va a ser Dios con nosotros Dios con nosotros Dios no se iba a ir Dios está con nosotros me fascina el nombre Emanuel Tengo un sabrinito este hijo de una prima hermana que se llama Emanuel cuando lo pusieron Emanuel dije me fascina Por la connotación es Dios con nosotros Dios no se va a ir antes en el antiguo testamento venían las manifestaciones del Espíritu Santo Se acuerda Sansón tuvo el poder del Espíritu Santo y Sansón era un muchacho peludo y barrigón Ah no no era un muchacho fornudo y que ya ni me acuerdo de la pero el punto era que venía el Espíritu Santo Y empoderaba a ciertos siervos para hacer la obra ahora el Espíritu Santo venía descendía empoderaba y se iba Y teníamos una tipología de Cristo en el antiguo testamento una palabra profética que siempre emanaba Ese cordón escarlata desde allá la palabra profética venía que iba a venir un Mesías que iba a salvar al pueblo de sus pecados Pero que ya no se iba a ir es Jesús Dios con nosotros el Salvador pero que iba a estar con nosotros a través del Espíritu Santo Él ascendió pero entonces le dijo y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén En Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra ahora tenemos el Espíritu Santo Jesús reside en nuestro corazón El Mesías prometido nos ha venido a dar vida y vida en abundancia ya no estamos perdidos ya no tenemos una vida sin propósito No le erramos al blanco porque tenemos salvación no le erramos al blanco porque tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios Ahora tenemos propósito por Jesús Emanuel Dios con nosotros me fascina Jesús está conmigo Dile al hermano que está a tu lado Jesús está contigo Si no mándale un texto Dile Jesús está contigo Jesús está conmigo Que promesa tan hermosa en el momento de dolor Jesús está conmigo en el momento de pérdida en este año 2020 Jesús está conmigo Hemos despedido hermanos hemos despedido familiares ayer verdad el hermano reta y la familia tuvieron un memorial y muchas muchas personas están pasando por situaciones Así que han tenido pérdidas hemos tenido pérdidas con hermanos en la distancia pero Jesús está con nosotros y si Jesús está con nosotros Quien contra nosotros Jesús es mi ayuda, Él es mi amparo y mi fortaleza, Él es mi pronto auxilio en la tribulación Y yo no puedo dejar de darle gracias a Dios porque ahora Emanuel está con nosotros Estemos donde estemos no estamos solos aunque tú te sientas sola o solo ahí donde estás en tu casa O quizás estás confinada allí a un hospital como una hermana que me llamó la semana pasada Activa ese mensaje no estás sola tú también tienes a Cristo porque el Espíritu Santo vino para quedarse para residir en nuestro corazón Para darnos vida y vida en abundancia He aquí la Virgen concebirá y parirá, parirá Dice aquí una traducción parirá va a parir un hijo Cuántas mamás se acuerdan del primer hijo Ya ni se acuerdan hermanas Uy cómo gritó usted Y si su esposo estaba al lado decía es tu culpa Cuando dejaba meter al esposo a veces ya ni dejan Se imagina Emanuel que significa Dios con nosotros Dios con nosotros es una presencia real, única, auténtica y precisa Dios con nosotros es la paz, tranquilidad y fortaleza diaria para enfrentar la vida Dios con nosotros es la promesa de paz y de verdad para habitar en el corazón de los humanos por medio del poder del Espíritu Santo Dios con nosotros es el poder del Creador encarnado en pago por nuestros pecados Pero resucitado para darnos una vida abundante Dios con nosotros es Jesús proveyendo paz y tranquilidad en un mundo de tanta necesidad Te gozas con esa paz permanente y si no la tienes el día de hoy la puedes obtener Hay personas que buscan la paz en todo Pero no la han buscado en Jesús Tercero una paz sin límite Isaías 9 7 Dice su gobierno y paz nunca tendrán fin reinará con imparcialidad y su justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda No solamente tenemos a un Mesías no solamente tenemos a un Salvador sino que tenemos a un Rey Se lo vuelvo a repetir no tenemos a un Mesías prometido no tenemos solamente un Salvador de una condenación eterna sino que tenemos a un Rey Y no tenemos cualquier Rey tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores Todos necesitamos esa paz necesitamos paz No sé si se acuerda de esa canción que dice paz en la tormenta no está toda la gente fe y esperanza Parece así como cuando usted cantaba una de esas rolas cuando estaba perdido Fe y esperanza y salen así cuando no pueda seguir Y al salir se le quita la paz Es más baja y agarra el carro y ya no tiene paz La paz del Señor es una paz que inunda el ser Y venga lo que venga Sabemos que Él está con nosotros Yo nunca quiero reducir ni minimizar ninguna situación que tú estés pasando Porque solamente Dios la sabe Pero lo que yo sí sé es que tenemos un tipo de paz ¿Sabes qué tipo de paz tenemos? Una paz infinita Una paz que nadie nos puede quitar No es una paz temporal Cuando yo estaba en momentos difíciles de mi vida Le he pedido al Señor su paz infinita Porque yo sé que Él la tiene Él también tiene una paz que ejerce justicia Cuando decimos uy tanta injusticia que hay Que cosa tan tremenda Dios es un Dios justo A poco como dicen los mexicanos A poco y no A poco y no crees que Jesús es justo Y diría los del norte Pues sí Y nosotros los colombianos con el sonzonete Decimos claro que sí Y los puertoliqueños también Y los cubanos y los hondureños Decimos sí Dios está con nosotros Y sabes es una paz eterna No es una paz temporal Yo no puedo darte una paz a ti Porque yo no tengo nada Yo solamente tengo la palabra de Dios Para exponerla, para abrirla Y para proclamar la palabra de Dios Que cada vez que abrimos la palabra de Dios Hay una proclamación Proclamamos We proclaim His word La proclamamos Y cuando proclamamos la palabra de Dios Algo maravilloso sucede Cadenas son rotas Ataduras caen Y el Espíritu Santo de Dios se mueve Él se mueve de una manera maravillosa Yo no sé si tú sientes El Espíritu Santo Te voy a leer unas promesas De la palabra de Dios Les he dicho que si me vas a criticar la predicación Critícame que leo mucho la Biblia Me fascina leer la palabra de Dios Aquí hay unas promesas Déjalas que Que hagan allí Cabida en tu mente En tu corazón Este es el Señor Jesús El mismo Señor Jesús Te da esta palabra El día de hoy Bienaventurados los pacificadores Porque ellos serán llamados Hijos de Dios Venid a mí Dice Jesús Todos los que estáis Trabajados y cargados Y yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí Porque yo soy manso Y humilde de corazón Y hallaréis descanso Para vuestras almas Porque mi yugo es suave Y ligera es Mi carga O mi carga es liviana Os he dicho estas cosas Para que en mí tengáis paz Dice Jesús En el mundo tendréis Tribulación Traducción Rolando Un buen de problemas Pero no se desanimen Yo he vencido Al mundo Juan 20 19 B Después de que los discípulos Estaban un poco confundidos No sabía si había resucitado O no Así estamos nosotros A finalizar el 20 20 Jesús se acercó Y se puso en medio Y les dijo Paz a vosotros El Señor el día de hoy Nos dice Paz a vosotros ¿Qué tipo de paz Necesitas hoy? Sabes El principio es el siguiente La única paz verdadera Y suficiente Es la que viene De nuestro Señor Jesucristo Punto Si no agarraste Otros puntos Este es Siempre tengo un principio Este es Este es el resumen La aplicación ¿Qué vamos a hacer? Experimenta la paz de Dios En medio de las Irrupciones De la vida Y vaya que la vida Tiene muchas irrupciones ¿No? Experimenta su paz Es una paz infinita Y vamos a tener Muchas irrupciones El Señor no dijo Que no íbamos a tener Irrupciones Este es un evangelio Barato No es un evangelio Completo Recuerda que la palabra De Dios Nunca llega tarde Sino en el tiempo Indicado y preciso Dios Dios nunca llega tarde Tú puedes pensar Que está llegando tarde Te has tenido que esperar ¿Cuántos hemos tenido Que esperar? Muchos ¿no? ¿Y cuánto les fascina Esperar? Ninguno levanta la mano Recuerda que la palabra De Dios nunca llega tarde El Señor no es Hijo de hombre Para que mienta Y se arrepienta Yo no te tengo Todas las respuestas Pero mi Padre Si las tiene Pero si tenemos Promesas en las cuales Confiar Fomenta diariamente Una relación con Jesús El cual es la única Fuente de una paz Verdadera Si tú no tienes A Jesús No puedes tener paz No vas a concebir Paz en tu corazón Si Jesús no ha nacido En ti No vas a tener paz Puedes tratarle Con todo Educación Le puedes tratar Con bienes Le puedes tratar Con profesión Le puedes tratar Con relaciones Le puedes tratar Con todo Pero si tú no tienes A Jesús Nunca tendrás La paz infinita En tu corazón Tendrás una paz Momentánea El Señor te dice Yo te doy paz El día de hoy Recibe la paz Sin límite Que sólo podrás Experimentar en Jesús ¿Cuántos quieren recibir La paz sin límite De Jesús? Yo la necesito Todos los días Porque somos Todos parte De preocupones Punto com Todos nos preocupamos O usted no se preocupa Ay el pastor Tan carnal No nos preocupamos Pero vamos a reposar En el Señor Sabes hay un versículo Para memorizarnos Y es este Juan 14 27 Dice Les dejo un regalo ¿Cuántos quieren el regalo? Ok Ok Lo voy a volver a repetir ¿Cuántos quieren el regalo? Yo quiero este regalo Yo quiero este regalo Todos los días De mi vida Dice así Les dejo un regalo Me fascina esta traducción Porque dice Les dejo un regalo Aquí va para la Navidad En 2020 Dice Paz en la mente Y en el corazón Uf Les doy es un regalo Que el mundo No puede dar Así que no se angustien Ni tengan Miedo Ven a la casa De la paz Ven a Jesús Ponte sobre tus pies El día de hoy Ponte sobre tus pies El día de hoy Chávez 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 Gracias.